He escuchado hoy al señor Feijóo hablar de que han revalorizado las pensiones. Incluso que ellos han votado a favor de la revalorización de las pensiones. Pero si es que este señor Feijóo no le dice la verdad ni al médico. A ver... La verdad, y eso es lo que tienen que saber los 10 millones de pensionistas, es que el Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente en contra de la revalorización de las pensiones. Y no solamente eso. El señor Feijóo se fue a Bruselas, de donde vengo yo hoy, a reunirse con la presidenta de la Comisión, con el comisario de Economía, para decirles que la reforma de las pensiones, donde blindábamos por ley la revalorización, era un error y que tenían que decir que no desde la Comisión Europea a esa reforma. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Boicotear la reforma que reconstruyó el Pacto de Toledo y que ha garantizado por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC de todos nuestros pensionistas. Esa y no otra es la verdad. Y eso es lo que tenemos que votar el próximo 23 de julio. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a este personaje, personajillo que habita la Monculoa. Un tipo que habla de verdad y de mentira. Y no se le pone la cara roja. Es una de esas personas, amigos, a veces tan repulsivas ante lo que dice que llega ya un momento que te lleva a lactargo. Y esto es lo que está pasando con Pedro Sánchez. Hablando de que Feijó miente, que no dice ni la verdad al médico. Pero si tú no dices ni la verdad, Sánchez, aunque te equivoques. Y cuando vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando pone Pedro Sánchez, pone mentiroso. Si es que, amigos, es el colmo. Ha hecho de las mentiras su forma de hacer política. Y habla de que los demás mienten. Pues te voy a decir algo. Tú no has subido ni las pensiones, ni has subido los sueldos, ni has subido nada. Porque aparte de que los precios han subido de forma desproporcionada y tú has ido manipulando los datos del IPC, por mucho que hayan subido los precios, las pensiones a los ancianos, a la tercera edad, a los pensionistas, los precios han subido mucho más. Por lo tanto, ¿de qué presumes? ¿De qué presumes, Pedro Sánchez? ¿De qué presumes? ¿De que los españoles son más pobres a día de hoy antes de que tú llegaras? ¿De esos presumes? ¿De que vamos a la cola de Europa de todos los países? ¿De que hemos bajado el PIB a niveles por debajo del año 83? ¿En comparación con otros países de la Unión Europea? ¿De esos presumes? ¿De que hay colas del hambre? Pero para mentiras tenemos las de Pedro Sánchez. Y qué mejor muestra que un botón. Escúchalas. Conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España. El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas lo quieren. Garantizar a la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española de que esa sentencia se va a cumplir. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. El acatamiento significa su cumplimiento. Respetar la independencia del poder judicial. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos, aprovechando en beneficio propio el ejercicio de su responsabilidad. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés que hoy están en prisión. Pues amigos, dice que siente vergüenza cuando un político indulta a otro político. Entonces tendrás vergüenza de ti mismo, Pedro Sánchez. Tendrás vergüenza. Estarás avergonzado de ti mismo porque tú has indultado a unos políticos que dieron un golpe de Estado. Además, lo dijo Rufián, el pacto con la guerra republicana iba implícito, el pacto de los famosos indultos. Pero amigos, a lo largo de esta campaña pasan cosas de todos los tipos, ¿no? Pues pasan cosas graciosas, otras menos, como estos discursos de Sánchez. Pero siempre viene el señor Zapatero, ese que decía que hay que echar el agua del río al mar y del mar al río y luego nos ha dejado en sequía todo el Levante Español porque no hizo el famoso Plan Hidrológico Nacional, pues siempre nos sorprende con alguna de las suyas. En este caso nos ha sorprendido haciendo una definición que todos ustedes quiero que vean y que lógicamente tengan su propia opinión, porque si yo digo la mía se quedarían asustados. Vean lo que decía Zapatero. Y defender a la gente de la cultura. Al final la cultura es aquello que nos hace distinguir como especie. Somos una especie excepcional. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio, el único sitio del universo, seguramente del todo, del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Amigos, la verdad que muchos hablaban de que Zapatero se parecía a Mr. Bean, pero lógicamente sin gracia, pero en esta ocasión es para troncharse. O sea, ha descubierto que el universo es infinito y que se puede leer un libro en la Tierra y que somos excepcionales. La verdad que tú sí que eres excepcional, excepcionalmente malo. El embajador de la anarquistadura de Venezuela, el jefe del cárter de Puebla, el tipo que blanquea a los dictadores y a los mayores asesinos del planeta Tierra. Exactamente, ese es tú, Zapatero. Y para eso no hace falta hacer una definición del universo tan absurda y tan ridícula. Pero sigamos en esta campaña electoral. Esta campaña electoral nos trae cosas impresionantes. Claro, de Zapatero, saben que su sicario es Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no se puede quedar atrás. O sea, la estulticia de este señor es legendaria, la del señor Zapatero, la del señor Sánchez, pues también está ganando en grados y la hemos visto prácticamente con el Día de la Malbota. Hacer unas comparaciones tan absurdas en todos los lugares de España hablando que si están a favor de la paz o de Feijó, que si están a favor de la paella, del pan tomaca. Vamos a escucharle, amigos, porque en España no cabe un tonto más. Escuchen el Sánchez. ¿Feijó o la paz universal? ¿O Feijó o la paella valenciana? ¿Qué pensaríais de quien dijera o Feijó o la paz universal? ¿O Feijó o el pan tomaca? Oye, ¿qué os parece si en lugar de decir o Sánchez o España decimos o Feijó o la paz universal? ¿O Feijó o la paella valenciana? ¿O Feijó o la paz universal? ¿O Feijó o la paella valenciana? Pues ahí lo tenemos, amigos. Pedro Sánchez en Valencia, Pedro Sánchez en Barcelona, Pedro Sánchez en Cantabria, Pedro Sánchez y tonterías a domicilio. Porque hacer una comparación que si Feijó o la paella valenciana me parece absurdo, me parece un absurdo como lo que es él directamente. Porque lo peor de todo, amigos, eran las focas aplaudiendo, las mozas aplaudiendo. O sea, es que la gente es que no tiene dignidad para aplaudir estas estupideces. Pero claro, a saber cuántos de esos que aplaudían son pan y agua que viven a costa de todos ustedes, de su riñón y de su cartera. Y como siempre les digo, hoy tenemos un auténtico programón que no se pueden perder. Porque con nosotros van a estar con los mejores. Con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera en el programa de hoy tendremos a Sandra León que nos va a hablar de ese pucherazo también. El señor Dalmau que repite el programa junto a Marcos de Quinto que nos va a hablar de esa fundación que está a pie de guerra contra el señor Sánchez. Así Timerman también estará en el programa de hoy. Junto a Rafael Palacios y, cómo no, va a venir a presentar su libro El periodista Julio de la Fuente. Un libro que nos habla de las vivencias en Madrid en el momento de la pandemia. Recordarles que nos pueden ver en TTT de Madrid, de Guadalajara, de Murcia, de Aragón, de Valencia, de Galicia, de Sevilla y de las Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, en los móviles, las tablets, en los televisores inteligentes. Si uno tiene un televisor inteligente, comprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y, cómo no, de YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y, como siempre digo, nos pueden mandar todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. ¿Por qué? Porque quedan 700.000 españoles pendientes de votar por correo a 48 horas del límite. 700.000 españoles que todavía no han votado por correo a pesar de haberlo solicitado. A eso hay que unir 450.000 españoles que ya no podrán votar porque cuando el cartero ha ido no han podido localizarlos. Hacemos la suma. Más de un millón de personas a día de hoy. A día de hoy. Todavía no han votado por correo. Esto no es máxima alarma. Máxima alerta ante esta situación. Ya no podemos decir, a ver, vamos a confiar en la gente de correos. No, hombre, que esto es una democracia. Vamos a hablar políticamente correcto. No. Si ustedes tienen ojos y tienen oídos, que lo tienen porque son gente muy inteligente y lo sé de buena tinta, se dan cuenta igual que yo, que se está dando un puchedazo en la cara de todos los partidos políticos. En la cara de todos los medios de comunicación. Esto no es medio normal. Y se sabía. Por eso convocó el día 23 de julio las elecciones Sánchez para evitar el voto por correo, el voto masivo de voto por correo que iba a beneficiar y que beneficia al centro derecha. Esto es un escándalo sin precedentes. La democracia está en peligro en manos de este tipo. Y suma y sigue. Y suma y sigue. Es verdad que ya hay asociaciones de jueces que dicen que van a llevar a los tribunales al señor Sánchez y que hay que poner denuncias. Si usted no ha podido votar, habría que poner una denuncia ante la policía para un posible juicio después. Pero ya saben luego lo que hacen los socialistas con los juicios. ¿Se acuerdan los juicios del 11M? Que fueron de chiste. ¿Se acuerdan los juicios de la pandemia? ¿Cómo la fiscalía se ponía siempre al lado del gobierno y no ha pasado nada? ¿O es que algún miembro del gobierno ha pagado alguna responsabilidad de las pandemias cuando hubo sobrecostes en las mascarillas, cuando hubo negligencia a la hora de tomar medidas, cuando lanzaron a las feminazis a la calle para que se contagiaran y el contagio y la pandemia se extendiera por toda España? ¿Se acuerdan todos los juicios, todas las demandas colectivas? ¿Y pasó algo? No. ¿Y ustedes se creen que si Sánchez da un pucherazo y se pone una querella ante los tribunales ¿va a pasar algo? Pues claro que no. En todo caso, detendrán a los partidos de la oposición por ir en contra de la democracia como han hecho al señor Bolsonaro. Pero ya le digo que eso no se levanta. Lo vuelvo a repetir, más de un millón de votos, concretamente un millón ciento cincuenta mil votos que todavía no han podido, personas que todavía no han podido votar por correo y cuatrocientos cincuenta mil que ya no van a votar de ese millón ciento cincuenta mil votos. ¿Ha dicho la Junta Electoral que ante la desidia, ante ese colapso provocado por Sánchez, pues que la gente que no ha podido votar por correo esos cuatrocientos cincuenta mil puedan votar de forma normal? No. No. ¿Se ha tomado alguna medida excepcional ante el desastre que se está viendo? En absolutamente no. Yo, lo voy a repetir, no me estoy equivocando. Ha habido una nacionalización masiva de extranjeros, que luego lo veremos. Hemos visto como Tezanos ha manipulado el CIS para beneficiar a Sánchez. Hemos visto como Sánchez ha asaltado a las bravas el NIE. Porque esa es otra. El tema del empadronamiento, que también luego lo veremos con Rafael Palacios. Y hemos visto amigos en plan cuatreros como Tomama Nintra. Y luego ya la vergüenza del Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional. Domina todo. Domina todo. Las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, los tribunales, las instituciones. Lo domina todo. ¿Es que piensa alguien, que un tipo que domina todo, metiendo ahí dentro sus sicarios, ¿va a dejar que se le escape algo? ¿O es que ustedes, alguna vez en su vida, han visto que un tirano convoque elecciones y las pierda? La única forma de que Sánchez pierda las elecciones, amigos, es que haya un voto masivo y presencial en las urnas. Se lo dije desde el principio. Decían algunos que era un exagerado. No voten por correo. Voten presencialmente. Porque la única forma es de barrerle a este hombre es que el día 23 haga frío, haga calor. Esté usted donde esté, vaya a votar. Y lógicamente, acabe con esta pesadilla que se llame Pedro Sánchez. Y recuerden, que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, y vamos a continuar. Y vamos a continuar. Y hablando de todo esto. Porque vamos a leerle una noticia. Quedan 700.000 españoles pendientes de votar por correo a 48 horas del plazo límite. Es increíble. Se lo hemos dicho antes. 700.000 personas que todavía no han votado. Más 450.000 personas que no van a poder votar porque no les han localizado el cartero. Escándalo monumental. Noticia de portada que tenían que abrir todos los tediarios. Y sacan a este señor llamado Sánchez que si feijó miente o que si la abuela fuma. Esto es un escándalo. Tenemos al otro lado de Sky a doña Sandra León. Buenas noches. Doña Sandra, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ayer Sandra publicabas en Libertad Digital esa noticia que tendría que haber sido noticia de apertura como hemos dicho de cualquier tediario donde 450.000 personas no han podido votar o no van a poder votar porque no las han localizado. Hoy sale la noticia de que 700.000 personas todavía no han podido votar por correo. Estamos hablando de 1.150.000 personas que todavía no han votado unos definitivamente otros podrán más adelante pero esto es un escándalo sin precedentes. Este colapso de correos nunca se había visto en ninguna democracia y nunca se había visto en España y Sánchez sabía que iba a pasar y lo ha provocado. Es un escándalo pero déjame decirte que es de otra forma en el sentido de que son dos cifras que una está incluida dentro de la otra. Esas 450.000 personas que no han podido ser localizadas están ya dentro de las 700.000 que todavía no han votado. Es decir que la fecha importante la cifra importante que es la última que tenemos que la han facilitado los sindicatos no correos que yo hasta ahora todavía estoy actualizando dándole a F5 en el ordenador a ver si correos publica cifras oficiales es que hay 700.000 personas que todavía a 48 horas de que termine el plazo no han ejercido su derecho al voto por correo de las cuales unas 400.000 al menos serían personas que no han podido ser localizadas en ninguno de los intentos que hace correos bueno pues para entregar esa documentación electoral efectivamente es un escándalo sin precedentes pero como dicen en mi pueblo lo que mal empieza mal acaba cuando el día 29 de mayo Pedro Sánchez decidió convocar las elecciones en pleno verano un 23 de julio todos nos echamos las manos a la cabeza y bueno pues ahora estamos viendo las consecuencias sobre todo con esto del voto por correo que desde luego pues es terrible como estamos diciendo las cifras insisto bueno pues son las que son quedan 48 horas y hay que insistir en una cosa también muy importante aquí ha habido una ceremonia de la confusión porque hay mucha gente que cuando decidió qué dirección tenía que poner para que le enviaran la documentación para el voto por correo dijo bueno me tienen que enviar la documentación entre el 3 de julio y el 16 de julio que es la primera fecha que se dio y que se facilitó a los medios dijo bien voy a estar en esta dirección ningún problema y resulta que ahora la junta electoral dice que eso no es así que el 16 de julio era la última fecha en la que la oficina del censo le podía enviar a correos nuestra documentación pero que sin embargo la empresa pública tiene hasta el último momento es decir hasta el mismo 20 de julio para entregarnos las papeletas claro esto que ha hecho pues que mucha gente se vaya a quedar sin votar porque hay gente que se aferró a la primera fecha que se facilitó que difundieron todos los medios en excepción por la publicidad engañosa como yo la he llamado de correos y que dijo bueno pues me voy a ir por la noche el día 16 o me voy a ir el 17 no hay ningún problema y de repente se ha encontrado con que ha llegado la fecha en la que se tenía que ir de vacaciones que tenía que coger un avión o lo que fuera y que la documentación no la ha llegado a casa con lo cual mucha gente se va a quedar sin votar y yo espero que no sean esos 400.000 porque desde luego si esas 400.000 personas que a día de hoy todavía no han podido ser localizadas son las que se quedan sin poder ejercer su derecho al voto es un escándalo mayúsculo y además ojo porque esas personas ni siquiera van a poder impugnarlo porque claro en el momento en el que la junta electoral te dice que correos tiene de plazo hasta el 20 de julio para remitirte la documentación no se está incumpliendo nada con lo cual de verdad que esto es inconcebible porque efectivamente es inconcebible que tal cantidad de españoles estamos hablando de 450.000 personas que no puedan votar pueden marcar la diferencia porque esto puede ser la diferencia entre que haya pues 10 escaños arriba para unos o 10 escaños abajo para otros o sea estas elecciones en tu opinión si esa gente no puede votar tendrían que ser impugnadas y repetirse o como siempre no la tragaremos la tragaremos y ya veremos lo que pasa pues yo creo que va a ser muy complicado precisamente por lo que te digo el que se puede impugnar pero desde luego que el resultado pues si efectivamente esas 400.000 personas más o menos que hay ahora mismo porque insisto en que correos todavía tiene que actualizar las cifras se quedan sin votar desde luego pues que el resultado no va a ser como debiera ser es verdad que hay quien dice que es imposible predecir a quién iban a votar esas 400.000 personas y que por tanto no hay un claro perjudicado en todo esto pero sea como fuere el problema que tenemos es que lo que está en juego no es que haya un pucherazo en un sentido o en otro sino lo que está en juego es nuestro sistema democrático la confianza en nuestro sistema democrático que yo creo que es tanto o más importante veremos a ver qué es lo que pasa qué es lo que sucede lo único que sí me gustaría es insistirle a la gente en una cosa que bueno pues no se está haciendo suficiente hincapié que puede originar un problema el próximo domingo y es que todo aquel que haya pedido el voto por correo que lo haya solicitado incluso aunque no le hayan podido localizar y no le hayan entregado la documentación no puede votar en su mesa electoral es decir que da igual no vaya usted a la mesa electoral porque si ha solicitado el voto por correo aunque no le haya llegado la documentación a tiempo porque ha estado fuera por lo que sea no le van a dejar votar pues Sandra muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre decimos para seguir todo este embrollo este caos del voto por correo pues sigan a Sandra León en Libertad Digital pues todos los días un fuerte abrazo cuídate mucho igualmente un abrazo y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a don José Antonio Vera que hoy ha venido especialmente elegante don José Antonio Buenas noches le queda muy bien a usted el azul el azul el verano el verano azul viene usted muy del PP estamos en pleno verano hace un calor brutal y creo que va a hacer más el día 23 y casi mejor venir en camisa la verdad si usted me lo permite no no por supuesto hoy si se da cuenta hemos bajado las temperaturas si se está francamente bien hay que reconocer que se está muy bien vamos a continuar y vamos a continuar pues preguntando al señor Vera lógicamente aunque luego vamos a hablar del voto por correo hágame una pequeña un pequeño resumen o síntesis de lo que acaba de hablar la señora Sandra León bueno es muy escandalosa la imprevisión si decides convocar unas elecciones cuando no se deben convocar porque no se deben convocar elecciones ni en Semana Santa ni en Navidad ni por supuesto en vacaciones de verano pero bueno si ha decidido porque tiene esa prerrogativa que no debería serla en este caso de esa manera convocarla para una fecha como esta el 23 de julio lo mínimo que tienes que hacer ya antes de que se convocara las elecciones es hablar con el presidente de correos y decirle mira va a ir a votar por correo una barbaridad de personas cerca de 3 millones de personas exactamente me parece que han sido 2,7 bueno lo que hay que hacer es garantizar desde el primer momento la competencia de la empresa pública para que ni un solo español se pueda quedar sin votar eso quiere decir que desde el primer momento hay que contratar a todas esas personas que no contrataron desde el primer momento según han denunciado los sindicatos y luego pues habrá que echar las horas extras que haya que echar y sobre todo además una cuestión don Jesús que es fundamental hay que informar a la gente hay que informar a la gente del procedimiento hay muchísimas personas que no saben exactamente qué es lo que tienen a hacer qué es lo que pueden hacer si una vez que han pedido el voto por correo luego pueden votar presencial o no no pueden votar presencial pero a lo mejor una de las cosas que había que hacer llegado el momento si tenemos una situación en la que 400 o 500 mil personas no votan o no pueden votar a lo mejor lo que había que decir lo que había que hacer es modificar esa situación a través de la junta electoral que decida como ya ha decidido en su día lo del carnet de identidad exigir el carnet de identidad que era una cosa fundamental y que la gente que no ha recibido voto por correo que pueda votar presencial esto es que pueda votar presencial como una cuestión excepcional para unas elecciones que son excepcionales y otra cosa que no se está haciendo tampoco es que se lo ha oído no hace demasiado tiempo al representante de comisiones obreras en correos una de las cuestiones que tenía que estar haciendo la empresa pública es informar que si usted pidió la documentación se fue de vacaciones y no le llegó a tiempo se puede pedir la reorganización de su expediente para que se lo manten allí donde se encuentra esto no lo sabe casi nadie lo decía el propio dirigente de comisiones obreras y la empresa pública tenía que hacer una campaña de información para que todo el mundo lo sepa al final resulta que no se informa de lo más fundamental y algunos dicen caramba es que da la sensación como de que lo que no quieren es que la gente vaya a votar hombre yo creo que eso no es así pero que están fallando es más que evidente pues amigos claro que están fallando porque es que Sánchez está buscando el caos deliberadamente y eso en sí ya es un pucherazo o sea el presidente del gobierno tiene que dar garantías para el voto por correo este hombre no da ni garantías ni las quiere dar y de hecho está provocando intencionadamente con el inecto de su amigo dirigiendo correos lo que está pasando y esta es la democracia de Sánchez y luego que si fijó miente que si fijó la paella no Sánchez es que es España o tú y lógicamente los españoles tienen que elegir España porque tú para España no sirves vamos a continuar vamos a continuar porque miren lo que dice la siguiente noticia Sánchez busca una carambola en la investidura dice si llegamos a 150 a consumar gobernamos atención lo que dice de nuevo Sánchez y de nuevo se saca como taur esa carta de la manga de que si vamos a gobernar que si llegamos a 150 que si las encuestas de Tezano son verdad y todo esto embarullado no son en el voto por correo ojo que no están dejando que se ejerza el voto por correo aunque Tezano se ha confesado ya que el voto por correo beneficia al Partido Popular y a vos sino que además ha habido una nacionalización nacionalización masiva de extranjeros que se ha pedido que se dé explicaciones de utilizando la ley de memoria histórica y sin ley de memoria histórica y además amigos pues lo hemos dicho antes un control absoluto de todos los órganos del Estado si el control digamos que es consustancial a todos los que están en el poder porque ponen a las personas que consideran oportunas pero es verdad que aquí lo que se ha hecho es que se han puesto muchísimas personas que son de la máxima confianza cuando digo máxima confianza pues es el caso de la Fiscal General del Estado que antes era Ministra de Justicia o del Jefe de Gabinete o de la Jefa de Prensa que son cosas atípicas que habitualmente no se hacen porque dice bueno usted va a poner en esta empresa pública a una persona de acuerdo no es del partido de la oposición pero es una persona con cualificación profesional para ese ejercicio para esa empresa pública aquí pues igual resulta que sí lo es pero en principio lo que es evidente es que son personas de la máxima confianza o cercanía porque han sido jefes de gabinete jefes de prensa o la Ministra de Justicia que tenía a su mano derecha y eso no se ha hecho hasta ahora no lo han hecho otros gobiernos de una manera tan descarada como en este momento pues vamos a continuar porque descarado descarado es Sánchez y es que le da lo mismo 4 que 40 miren la siguiente noticia dice los consulados alertan de un error en las papeletas de 23J no hay del PP y las del Partido Socialista Obrero Español están duplicadas varios consulados han denunciado que las partidas de papeletas electorales de 23J que reciben por valija diplomática faltan las del Partido Popular y la del Partido Socialista Obrero Español aparece duplicada así consta en una circular del Ministerio de Asuntos Exteriores a la que ha tenido acceso Vox Populi y que se ha distribuido este lunes a las embajadas de todo el mundo que gestionen estos días el voto de los españoles en exterior el mensaje de exterior señala que la errata corresponde a Guadalajara las papeletas son enviadas a los consulados por la subdelegación de gobierno en esa provincia se ha observado por parte de la oficina consular una errata de las papeletas al Congreso de la provincia de Guadalajara remitidas por el servicio de valijas apareciendo un partido duplicado el Partido Socialista claro como iba a ser de otra forma y faltando otro el del Partido Popular dice la circular de exteriores error generalizado en las papeletas dice el ministerio admite que no sabe si se trata de un error generalizado y pide a los consulados que verifiquen si las papeletas de Guadalajara que han recibido en esa demarcación presentan el mismo error en su caso dice la circular pide que se desechen y se proceda a imprimirlas de nuevo pues es que otra más es que no es que sea el voto por correo es que no sea que luego ya cuando el voto llegue a correo veamos si el voto está custodiado si llega el voto como tiene que llegar si luego Indra hace los cálculos como Dios manda no, no si es que luego va sumando las nacionalizaciones masivas va sumando todas las subvenciones que ha ido dando a todos grupos a jóvenes a unos a otros y ahora ya el colmo son las papeletas o sea que no llegan las papeletas el que quiera votar en ese consulado no puede votar por ejemplo al Partido Popular pero si puede votar dos veces al PSOE claro o sea vamos a ver errores siempre se pueden producir lo que hay que hacer es solventarlos cuanto antes pero claro si el error resulta que siempre beneficia al Partido Socialista y perjudica al Partido Popular entonces ya con razón puede haber gente que diga oiga esto es muy extraño por tanto efectivamente el otro día también hubo otra noticia que era tremenda que es que parece que la publicó Libertad Digital que es que habían aparecido en contenedores llenos de papeletas que tenían que haber llegado a diferentes circunscripciones electorales del Partido Popular y de Vox dice oiga y por qué no estaban las de solo eran los del Partido Popular y Vox en fin errores siempre se pueden producir no digo yo que no porque siempre se pueden producir ahora que siempre esos errores vayan en la misma dirección raro es ya y esto es lo que tendría que aclarar una institución tan relevante porque todo esto además afecta directamente a correos no afecta a los trabajadores como algunos pretenden no no los trabajadores hacen su tarea pero hay una una clase dirigente de la empresa pública que es la que tenía que haber puesto los medios para que ni un solo español se quedara sin votar pues amigos hay que recordarles a ustedes si conocen la historia de España que se acuerdan lo que pasó en las elecciones de febrero del 36 después las izquierdas el frente popular de hacer una campaña vamos odiosa luego la ganaron esas elecciones de forma fraudulenta y se acuerdan luego lo que pasó la persecución brutal que hubo de todos aquellos que no pensaban igual que a los de izquierda con más de 400 asesinatos políticos y se acuerdan cómo terminó eso en un alzamiento nacional que por cierto hoy se celebra su aniversario pues esperemos que nunca se vuelva a repetir porque como ha dicho Sandra León se está poniendo en duda la propia esencia de la democracia y solo lo está poniendo en duda un tipo que quiere permanecer a toda costa en Moncloa a costa de ustedes a costa de cualquier precio vamos a seguir porque miren lo que dice la siguiente noticia dice Bruselas desmiende un pulo del país contra Feijó jaleado por el presidente socialista del Senado Xavier Vidal Foll periodista del país ha publicado un artículo de opinión en su medio en el que asegura que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen comentó lo siguiente a su veniente tras la visita de Bruselas del líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó decía esto que este hombre ha venido sin ideas solo ha desmontado al gobierno de su país el presidente del Senado el socialista Ander Hill ha jaleado estas supuestas declaraciones de la dirigente comunitaria para intentar atacar a Feijó poco después ha llegado el desmentido tajante de la Comisión Europea que ha dejado al periódico Sanchista y al dirigente socialista como propagadores de un bulo el artículo de Vidal Ford lleva como titular bomba atómica de Feijó contra Feijó en él se intentaba atacar a Feijó al que se le acusaba de mentir durante su entrevista a la hora de la 1 de televisión española el líder del Partido Popular defendió la revalorización de las pensiones que aprobaron los gobiernos del PP Alberto Núñez fijó rectificó y publicó en redes sociales un mensaje para demostrar que él siempre revalorizó las pensiones pero no siempre con el IPC pues amigos ahí lo tenemos la manipulación es parte del movimiento del Partido Socialista cuando Sánchez habla que siempre hay bulos bueno el principal señor que dice bulos es Sánchez y en este caso el presidente del Senado es patético que utilice unas falsas declaraciones de la presidenta de la comisión para atacar a Feijó unas declaraciones por lo que dice el desmentido público absolutamente inventadas desde el principio hasta el final la diferencia es que por ejemplo efectivamente en una campaña electoral los líderes políticos van de aquí para allá y pueden cometer en un momento determinado imprecisiones y Feijó ha corregido ha dicho sí fue una imprecisión porque siempre revalorizamos las pensiones pero efectivamente uno o dos años no sé lo que ha dicho esto también parece que son dos años no fueron de acuerdo con el IPC y ha rectificado para reconocer que efectivamente se pueden cometer imprecisiones ¿dónde está la rectificación de Sánchez cuando negó por ejemplo que su partido y que el gobierno esté dispuesto a subir a poner peajes en todas las autovías porque eso está en Bruselas en la documentación eso es real y sin embargo en el debate dijo que era mentira ¿dónde está por ejemplo la rectificación a este bulo de ahora? un bulo brutal porque es atribuirle una frase a la presidenta de la Comisión Europea que no ha dicho y que es un poco pues eso para desprestigiar a Feijó diciendo que es el mentiroso más grande de España y parte del universo ¿y dónde está por ejemplo la rectificación de lo que dijo también Sánchez con relación a las pensiones dijo que Zapatero sí revalorizó las pensiones entonces que no las que no las que no las que no las congeló todos sabemos que las congeló absolutamente ¿ha rectificado? no entonces ¿quiénes son los mentirosos? ¿quiénes son los que? en campaña electoral todos minten un poco o hay mucha mentira y o medias verdades pero algunos lo rectifican y otros insisten y se quedan tan panchos porque nadie de los medios de comunicación van contra el señor Sánchez como por ejemplo van contra Feijó porque amigos algunos hacen de la política de la mentira su forma de hacer política decía Lenin que la mentira es un arma revolucionaria y bien que lo sabe Sánchez es un arma la mentira que la utiliza día sí día también y los bulos atroche moche vamos a continuar atención a esta noticia que dice que el Partido Popular llega a los 152 escaños y ya tiene más que el Partido Socialista sumar Esquerra Republicana y Bildu juntos dice el PP o así nos pone ahí lo tenemos el PP llegaría a 152 escaños con un 36% Vox se mantendría en esos 29 escaños con un 12,5% el Partido Socialista atención que se está llevando votos de Sumar con 110 escaños Sumar estaría por debajo de Vox con 28 escaños Esquerra Republicana y Bildu me parece que es 8 el que viene ahí y juntos pues señor Vera la verdad que tenemos ahí unos resultados digamos que son muy constantes ya en estas encuestas pero claro esas encuestas tienen en cuenta de que 450.000 personas que han querido votar ya no van a votar de que además hay otra bolsa que es el doble como nos ha dicho Sandra León que todavía no ha podido votar y que bueno que ese día pues a lo mejor yo sí digo que voy a votar pero no voy a votar porque no puedo porque estoy de vacaciones ¿esas encuestas tienen en cuenta todos esos elementos? No, no las encuestas no pueden tener en cuenta primero las encuestas se hacen con un número de participantes en las encuestas muy pequeño lo que pasa es que se eligen lugares representativos y bueno pues son lo que son aún así hay institutos que aciertan mucho lo hemos visto en pasado no es el CIS el que más acierta el CIS prácticamente siempre se equivoca eso sí siempre da a Sánchez como ganador en las municipales anteriores en Comunidad Valenciana en Extremadura en La Rioja en todas partes en Aragón le daba vencedor y resulta que perdió y también en Madrid en el Ayuntamiento de Madrid donde no le daba mayoría absoluta al señor Almeida y sin embargo sí que la tuvo de manera que el CIS se equivoca y todos los demás más o menos están igual ayer curiosamente el que era el jefe de gabinete de Sánchez que también lo fue de un montón de dirigentes socialistas por esto yo casi le veo que tiene un margen de independencia que otros políticos no porque Iván Redondo no es un político es un profesional de la comunicación o de lo que usted quiera o del marketing electoral o político Iván Redondo dio el siguiente resultado 161 PP 161 PP 115 PSOE 28 Vox 24 Sumar y digamos que ya hay encuestas o institutos que se acercan a esa cifra algunos entre ellas por ejemplo el DNC report para la razón pero también GAT3 se están acercando de alguna manera a esas cifras y por ahí pueden ir los tiros ahora si luego esto que dice usted este elemento imagínese que no 400 o 100 mil personas no pueden votar aquí hay una cosa que sería muy importante por ejemplo que eso lo han pedido algunas asociaciones que piden elecciones transparentes también en lo que se refiere a correos estas asociaciones pedían en el pasado que se pudiera que para votar por correo hubiera que mostrar el carnet de identidad cosa que no ocurría ahora sí después de los escándalos de Melilla y de Mojácar etcétera en donde la gente compraba los votos y una persona usted mismo podía ir con 40 votos a correos y se los cogían sin mostrar ningún carnet de identidad ni nada esto era una cosa digamos que absolutamente estrafalaria afortunadamente se ha corregido hay otra cosa que piden y por qué no se hace que es que el voto por correo se haga el recuento al margen del voto normal esto sería muy importante porque mire usted una cosa si en el voto normal en el voto presencial imagínese gana el PP de una manera brutal y en el voto por correo gana el partido socialista de una forma también bastante evidente ahí las cosas no cuadrarían ahí habría algunas cosas raras pero nunca han querido que se haga el recuento al margen de sino que se junta todo y no hay manera de saber cuál es el sentido del voto por correo y cuál es el sentido del voto presencial pues amigos la verdad que es un escándalo en toda regla pero mientras tanto hemos visto por ejemplo como el señor Girauta ha publicado el siguiente vídeo que habla de una fundación que se llama Pie en Pared en el que dice que creemos que el cambio de gobierno no es una meta final sino una etapa obligada para poder empezar a ventilar a airear esta sociedad que lleva demasiado tiempo sometida a un experimento de ingeniería social de la izquierda vamos a escuchar el vídeo y a continuación nos va a hablar don Marco de Quinto la asociación Pie en Pared ante la próxima convocatoria electoral se reitera en la importancia capital de arrebatar la hegemonía cultural a la izquierda por eso pedimos el voto para quien de manera clara y decidida se comprometa con la guerra cultural más allá de un cambio de gobierno se trata de arrancar de raíz los prejuicios los sesgos y la superioridad moral de la izquierda acabar con su hegemonía cultural no significa sustituirla por otra de derechas sino establecer como hegemónicos los principios de la democracia liberal pues tenemos para hablar de de pie en pared y de lo que de este vídeo y de este mensaje tenemos al otro lado de Sky a don Marco de Quinto buenas noches don Marco ¿cómo está usted? buenas noches Jesús Ángel ¿qué tal? un placer tenerle don Marco estamos hablando de que pie en pared no sólo habla de un cambio de gobierno sino también habla de que la sociedad civil se tiene que movilizar para reivindicar sus derechos y que no crea que los derechos es algo que ya ha estado conquistado sino que hay que luchar día a día porque si no la clase política pues los engulle los coloniza ¿no? sí hay una situación muy curiosa esto además lo explicaba en su libro Cayetán Álvarez de Toledos en esta teoría del tablero inclinado es decir para que en España gobierne la izquierda de alguna manera basta que la derecha se salte un semáforo en rojo se salta un semáforo en rojo inmediatamente moción de censura etcétera y tal pero para que la derecha vuelva a recobrar el gobierno no basta que la izquierda se salte un semáforo en rojo se tiene que saltar 20 25 que atropellar a toda la gente de la acera y entonces hay una posibilidad de recuperar de nuevo el gobierno y esto se debe a que de alguna manera la ingeniería social que ha hecho la izquierda durante décadas e incluiría durante el gobierno de Rajoy que ha permanecido pues hace que tengamos un país sociológicamente que está de alguna manera contaminado de socialismo en todas partes entonces solamente al final los ciudadanos dan el gobierno a la derecha cuando ya la situación es absolutamente caótica cuando se han saltado todas las líneas rojas cuando han asaltado las instituciones el poder judicial y cuando resulta pues bueno que a nivel económico pues somos el país el último en salir de la crisis etcétera entonces la derecha tiene esa oportunidad pero lógicamente el problema no está ya en el cambio del gobierno es decir vale está muy bien que cuando en épocas desesperadas siempre de nuevo el gobierno retorna hacia quien se supone que va a gestionar bien la economía pero esto va más allá de la economía lo que se trata es de alguna manera de desprogramar esta sociedad se trata de volver a comentar a la gente de la racionalidad de quitar todos esos arquetipos y toda esa basura de alguna manera introducida en el cerebro de la gente por parte de la izquierda y eso es lo que es la guerra cultural luego por eso digo que no basta con un cambio de gobierno que está muy bien por supuesto es imprescindible y es necesario pero aparte de esto hay mucho trabajo que hacer para que la gente de repente abra los ojos y vea realmente lo que ha sido el socialismo lo que es el socialismo y bueno y de alguna manera tenga unos elementos críticos superiores a los que tienen estos momentos y señor de quintos usted como opina cuáles serían las primeras medidas que tendría que tomar pues un gobierno que entra de centro derecha para cambiar acabar con esa ingeniería social de la izquierda y cuáles serían también las medidas que el movimiento que usted representa pues tomaría para que realmente eso fuera efectivo hombre yo hay unas medidas las primeras que yo tomaría si en estos momentos estuviera la política activa y desgraciadamente tengo mucho miedo a que no se tomen que son primero auditar absolutamente todo lo que ha sucedido durante estos últimos cinco años esto es absolutamente crítico y vital y no mirar hacia otro lado ni tener ningún tipo de arreglo con el Partido Socialista y una de las situaciones peores que yo veo dentro de la escena política primero sería por supuesto que el Partido Socialista pudiera reeditar este gobierno Frankenstein que en estos momentos pues nos está gobernando eso sería pues una pesadilla absoluta pero yo creo que otro problema sería el que el PP ganara y gobernara gracias a la abstención del PSOE y voy a comentar por qué creo que esto es un problema porque si gobernara gracias a la abstención del PSOE yo creo que esa abstención nunca sería gratuita es decir el PSOE le vendría muy bien pues diría mirar qué generosos somos que hemos conseguido por España que no ¿me escucháis? Perfectamente pues mirar que hemos conseguido que no gobierne el PT con la ultraderecha gracias a nuestro sacrificio bueno si ese sacrificio tiene un precio que es por ejemplo el que no se investigue qué ha pasado con los fondos europeos qué ha pasado con el marido de Nadia Calviño que de alguna manera estaba y metido en el reparto que no se investigue qué ha pasado con Marruecos que no se investigue dónde están las maletas de Delcy que no se investigue todas esas cosas sería un desastre yo prefiero mil veces que el PP gobierne con el apoyo de alguien que no sea el PSOE y que lleve una labor de auditoría y de investigación de todo lo que ha pasado en estos cinco años y desgraciadamente a mí me da mucho miedo lo que ha pasado en Cantabria porque en Cantabria el PP que podía perfectamente haber hecho un pacto con Vox y haber investigado todo lo que ha sucedido en Cantabria durante estos años con el gobierno de Revilla pues sin embargo ha cogido y ha aceptado el gobernar con la abstención de Revilla y me temo mucho que el precio que ha pagado el PP con eso es no investigar las corruptelas en estos momentos que pueden haber sucedido en ese gobierno yo creo que España lo que necesita es realmente erradicar el sanchismo España lo que necesita es levantar las moquetas ver todo lo que ha sucedido y realmente a ver si le damos un respiro a esta democracia y vamos a desconquistar o a reconquistar para la independencia todo lo que son las instituciones de las cuales se ha apropiado el Partido Socialista Obrero Español y creo que eso no se puede hacer si gobierna el PP gracias a que le permite gobernar el PSOE sino si gobierna el PP pues con el apoyo por supuesto de partidos como Vox pues esperemos esperemos que lo que usted propone pues lo cumplan o haya ese gran cambio esa gran reforma será difícil será difícil pero hay que hay que pedirlo y hay que insistir porque si no como bien dice lo que va a suceder en España que con el siguiente cambio de gobierno se lo dejaremos todo a la izquierda preparado para el golpe final señor de Quintos pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo y como siempre reciba un gran abrazo un abrazo hasta luego y amigos nos vamos a ir a publicidad pero ojo antes de eso voy a hacerle una recomendación al señor Vera que le veo que estos este verano y sobre todo cuando llega el fin de semana pues le veo muy cansado señor Vera después de salir un sábado y una noche larga larga pues el domingo queda usted cansado un poco apático con esa resaca a veces porque ya uno se toma una copa y le queda resaca pero yo le voy a dar un consejo a ver dígame estad de tos caramba estad de tos para comprarlo como hoy y haga que el fin de semana en vez de solo tener un día que tenga dos con estad de tos amigos se acaban esas terribles resacas y cuando usted se levanta por las mañanas se toma un estad de tos y se acabó esos dolores de cabeza y se levanta como una moto ¿dónde lo puedo conseguir? pues en tiendas naturehouse o en naturehouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono que está en pantalla 918331335 y amigos después de un estad de tos pues volvemos con más energía pero vamos un instante a publicidad y no se vayan porque Abascal atención acusa abiertamente a Sánchez de entorpecer de manera voluntaria el envío del voto por correo o sea lo que le está diciendo a la cara que está dando un puchadazo colapsando directamente correos por fin por fin alguien le dice las cosas a la cara al sátrapa de la Moncloa todo esto lo vamos a hablar después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus punto es alexandra de uve te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 de la noche